Vamos a compartir con ustedes esta fotografía. Se trata de Richard Aarón Terán Coca. Es el principal implicado acusado de haber ejecutado disparos hiriendo a dos jóvenes. A esta persona la policía en este momento la está buscando. Hoy se realizaron intensos operativos en el curso del día, pero no han podido dar con el paradero de esta persona. Y esta persona, este otro sujeto, vendría a ser el cómplice de Richard Aarón Terán, también buscado a esta hora de la noche por los efectivos policiales. Hay intensos operativos en respuesta a una exigencia de encontrar con quienes ayer sembraron el terror en la zona de la Avenida Virgen de Luján y la Avenida San Silvestre, disparando contra jóvenes y llegando a herir a un par de ellos. Conflictos entre bandos delincuenciales, decía algunos de los vecinos con quienes pudimos hoy conversar en el curso del día en esta zona. Vámonos en vivo y en directo junto a Joaquín Matías, porque entendemos que hay más arrestados. En este caso, Joaquín, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Frederic. Yo me encuentro aquí en la unidad de policial de los barrios Los Tusequis. Y en el interior ya se encuentran en total siete personas en calidad de arrestadas, según lo que nos ha indicado la policía en este hecho que se ha registrado en la época, en los días de carnaval. Habrá que señalar, Frederic, de que también hay una persona que ha sido trasladada hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico y por lo tanto está siendo investigada en estos momentos. En total son ocho las personas que han sido precisamente arrestadas por la policía. En estos momentos hay siete aquí en Los Tusequis, donde nos encontramos en estos momentos. Y a la espera también de que ya el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen brinde un informe más detallado de este caso justamente que se dio en la avenida Juan Pablo II y San Silvestre, en la zona norte de nuestra ciudad, donde estas dos personas resultaron heridas y la policía ha allanado dos inmuebles en busca de este autor que ya ha sido identificado. Como usted bien decía, Frederic, se trata de Richard Aarón Terán, que es prófugo actualmente y quien utilizó precisamente este arma de fuego que fue utilizada en contra de estas personas en este enfrentamiento. En estos momentos hay despliegue de parte de la policía en busca de esta que es la principal persona acusada de Richard Aarón Terán y en las próximas horas la policía ya brindará más detalles de este trabajo, de estos operativos que se han montado en diferentes puntos estratégicos de nuestra ciudad con el propósito de dar con el paradero de esta persona, mientras quienes han sido arrestados también se les va tomando la declaración correspondiente. Frederic. Bien, Joaquín, muchas gracias. En vivo, siempre en vivo y en directo nos vamos esta vez hasta la fele y nuevamente con Rebeca Javier, hasta donde entendemos que hay movimiento, ¿no es cierto? Rebeca, adelante. Así es, Frederic, acaba de llegar el representante del Ministerio Público para tomar la declaración informativa de la mujer que ha sido trasladada más temprano hasta estas oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. De momento, lo último en información se conoce de la mujer es de que en su poder se le habría encontrado 200 kilogramos supuestamente de cocaína que estaban listos presuntamente para la venta. Por este hecho también que la policía ha operado en horas de la tarde se ha conocido que la mujer tendría presuntamente antecedentes penales y que ya hace un año habría estado detenida en el penal de Palma Sola por el mismo delito, Frederic. Bien, Rebeca, bueno, estaremos atentos entonces a cómo vaya desarrollándose la información en el marco de este caso que mantiene movilizada la policía y también a la fiscalía. Gracias, Rebeca. Gracias.